Infórmate, decide y vota. Mi propuesta hace respetar la propiedad de la tierra, los derechos de la naturaleza y luchar contra la corrupción. Porque unidos lograremos una justicia rápida, transparente y gratuita para todos, que le garantice a nuestros hijos un futuro próspero. Somos el cambio de la justicia agroambiental. Propongo implementar un equipo de profesionales especializados para que la justicia agroambiental cuente con el respaldo necesario para resolver los casos sobre el medio ambiente. Además, llevar la justicia itinerante hasta las comunidades más alejadas para que puedan tener acceso a la misma sin limitaciones. Asimismo, luchar contra la corrupción. Elecciones Judiciales 2024